Parque La Isla se encuentra a 8 kilómetros al oeste de Entre Lagos. Las entradas se pueden adquirir en el ingreso al parque, donde se dará una pequeña guía del lugar. Los senderos son de baja complejidad, lo que lo hace ideal para ir con niños, pero no todos sus caminos son aptos para personas con movilidad reducida, ya que existen varios escalones. Dentro de su extensión cuenta con 4 senderos para recorrer, el Salto del Brujo, Sendero Roca Blanca, Sendero Botánico y el Salto La Hoya. Y ya que estás aquí, vas a visitar Entre Lagos, Osorno, Parque Peumallén, Parque Nacional y Termas de Puyegüe, Antillanca, Lago Rupanco y Puerto Octay. Para ver y conocer más sobre estos y otros destinos, descúbrelos en la descripción, mira mis demás videos y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!